Conmueven a usuarios de las redes sociales, la cinta Avengers Infinity War dejó impresionados a los amantes de los cómics y del universo cinematográfico de Marvel. Uno de los factores para que esta cinta tuviera éxito fue la actuación de Josh Brolin como el antagonista a Thanos. Fue tanto el impacto que causó en los fans que, ya en algunas convenciones de cómics es cada vez más común ver a personas disfrazadas como el titán loco. Tal fue el caso en esta última cómic con en el que un hombre y su hija se robaron la atención de los presentes al disfrazarse del personaje y la versión joven de Gamora. Ambos fueron grabados y el material fue difundido en redes sociales, en donde se hizo viral, aquí te mostramos el vídeo. ¡Suscríbete al canal!